buenos días ya vieron que me acompaña el día de hoy y a fíjense bien lo que nos trae a enseñar venimos el día de hoy a una fiesta aquí del pueblo es santana tachihualpan pero vean lo que tenemos aquí tenemos a salen que es la tortuga lagarto del canal aquí el buen junior parte del canal de lado tenemos igual a cal ya lo habíamos nombrado esta cal y tenemos las retics ya saben aquí tenemos igual tenemos aquí adentro aquí adentro ahorita pero esa va a ser porque es muy difícil contener una ejemplar así que se quede quieto y además estamos empezando porque no hay nadie absolutamente nadie nada más tenemos al amigo de acá del tejido el este hace realmente rebosos cobijas y todo ese tipo de cosas es el primero que está instalando nosotros fuimos los primeros la inauguración ahorita es a las 11 entonces estamos demasiado temprano vamos a dar un tour porque viene lo chido vamos a darnos una vuelta hay un concurso de sumas no sé si ya terminó pero vamos a ver si hay grabaciones para ellos no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Pueden contactar? ¿Ya está su número? Se los puede hacer personalizados. Ah, la puedes personalizar. Ah, perfecto. Pues muchas gracias. Que tengan muy bonita tarde. Gracias. Vamos a continuar, chaparros. Ah, miren, este nos lo cambiaron. Ellos estaban a un lado ayer de nosotros, pero lo cambiaron para acá. Entonces, bueno, de todos nos sacamos con ellas. Buenas tardes. Ah, miren, aquí igual, este estaba del otro lado, pero no es por demás volver a pasar. Señora, ¿cómo está? Bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno que está aquí de nuevo. Real, está guardado. Muy bonito. Muy bonito para las personas ahí que quieran algo para guardar las tortillas. Para, miren, para que su esposo no se bata cuando le den de comer o quiera comer. Con esto se me suele. Ah, es para el bebé. Perdóneme, es que yo tenía uno parecido a este. Sí, es cierto, realmente sí es cierto, no lo puedo evitar. No lo puedo, miren. Aquí en esta parte. No, 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 no. Hola, hola. Hola. Tenemos dulces artesanales. Miren nada más. Tenemos un poco de collares. Tenemos algunas cactáceas por acá. Algunos árboles frutales. Sábila. Miren lo borlado. Él ya lo vimos ayer trabajar. Ahora viene su hermano, anda acá. ¿Qué onda, brother? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Ya andas de nuevo en joda. ¿Ya ves? Qué bueno, qué bueno, brother. Ah, es su hijo. Yo estaba diciendo que era su hermano, pero el de ayer está joven, entonces es su hijo. Sí, sí, yo soy su hijo. El recto. Venga, si vamos a este lado. Retratos, hay retratos y hay un poquito más de plantitas. Y llegamos aún así con la miel. Hola, chaparrita. ¿Dónde te podemos encontrar? Estamos dedicados en Maquisco, municipios de Mascalapas. En Maquisco. Y ya si quieren ustedes ordenar algo o quieren comprar miel directamente, ahí está todo. Y tiene, efectivamente, ahí tiene su número telefónico por si le quieren marcar cualquier cosa, hacerle algún pedido. Bueno, aquí está la miel. Gracias. De este lado tenemos aquí al... Ayabe. ¿Qué andas vendiendo? No, no te preocupes. ¿Nada? Están a convivencia con animales, wey. Ando vendiendo conocimiento. Ah, miren, aquí anda Hal. Aquí anda la Pogona Vitisets. Ando vendiendo conocimiento. Anto vendiendo conocimiento, qué bueno, eso es agradable. Hola, brother, ¿cómo andas? ¿Qué andas haciendo? Hola, ¿qué tal? Me llamo Alan. Bien, Alan. Lo que estamos trabajando es la tradición mexica. Y con esto, con el humito, con el fuego sagrado, limpiamos nuestro campo energético. Y con el caracol, su vibración, removemos todas las energías negativas que se pueden generar en nuestro campo energético, en nuestra aura. Entonces, con el trabajo del humito, removemos el aura. La limpiamos con el copal, es medicina. Con el copal la limpiamos, y con el caracol, lo que hacemos es la vibración y la dependencia de todas las energías negativas que se pueden generar en nuestro campo energético. Y con la resonancia del caracol sacas igual malas vibraciones. Sacamos malas vibraciones, obvio, con la resonancia del caracol. Muy bien, muchas gracias, Robert. Por aquí andamos. Claro. Ya habíamos pasado el día de ayer aquí, ya habíamos presentado acá, pero más que en cambio, es lo de menos, y tampoco es lo de más. Hola, Chopardita, ¿dónde te podemos encontrar? Estamos ubicados en Huichica. Ajá. Es un campamento. Sí. Tenemos temazcales, armonizaciones con los compañeros, futuras madres. Tampancitos. Y estamos ahorita por el momento en Avenida Brasil, sin número, aquí mismo en Santana Tlachau. Ah, muy bien, perfecto. Entonces, bueno, si quieren ir aquí, igual aquí te den. Este es completamente artesanal, ¿verdad? Artesanal, sí, 100% natural. Bruta, destilado de caña. ¿Destilado de qué, perdón? De caña. Destilado de caña. Brothers, ustedes ya saben, conocen Santanita Tlachau. Igual van, por aquí igual se pueden aventar un destilado de caña que ahorita me voy a dar el tiempo para venir a la prueba. Gracias. Igual aquí ya habíamos pasado el día de ayer. Cabones, lo que habíamos grabado ayer, pero de todos modos, hoy de nuevo lo estamos grabando. Hola, chaparrita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Dónde te podemos encontrar? Ah, mira, somos extensión de Chica. Ah, bien. Entonces, con ellos puedes encontrar todo tipo de productos naturales, tanto para salud como para cuidado personal. Aquí los esperamos. Gracias. Tenemos un poquito de uñas, tenemos un poquito de pollería, bisutería. Oro laminado y plata. Oro laminado y plata. Muy bonito. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Ya habíamos pasado ayer ya con los dulces artesanales, pero aquí ya tenemos el grupo familiar. ¿Cómo están? Con permiso. Ya habíamos pasado igual a esta área de costura. Y lo que no habíamos visto son los bolsos que están aquí comprando. Muy bonitos igual, muy bonitos. Vamos a continuar, vamos a brincar a este lado. Y tenemos a Nice. Igual un poquito más de joyería. Pues si quieren venir a dar una vuelta, aquí andan. Buenas tardes. Buenas tardes. Y ayer con los primeros artesanos que empezamos a grabar. Bueno, aquí están algunas figuras. Me imagino es con cautín. Sí. Lo hacen con base de cautín. Hacen un quemado de madera. Con el pirógrafo. ¿Cómo? Pirógrafo. Pirógrafo. Pero no es que lo hagan así nada más. Realmente, el que ustedes tengan el talento para poder hacer esto es diferente. Por eso se llama artesanía igual. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales como Jenny Ávila o en mi página que se llama Arte Jay. Jenny Ávila o en su página que se llama Arte Jay. Arte Jay. Arte Jay. Arte Jay. Este, pero también me dedico a la danza azteca. Ah, bien. Oye, perdóname. ¿Hablas mexica? Eh, no. No tiene la lengua. No tiene la lengua. Ah, bien, perdóname. Es que lo tengo que preguntar porque hay círculos donde, bueno, algunos se transmiten la lengua. Hay círculos donde te enseñan todo eso también. Ah, muchas gracias. Bueno, amigos, si quieren venirse a dar una vuelta, pues igual aquí, ella anda por ahí. Está en Santana Tlachihualpan, donde estamos en el evento general. Tiene un poquito de igual de su artesanía. Y les vamos a dar algunos libros. Estos pueden tener y vean este penacho. Excelente ese penacho. Muy bonito. Brother, pues nos estamos despidiendo. Vamos a continuar grabando. Pero ahora vamos a irnos para... No, nos vamos a despedir. Perdóname. Nos vamos a ir... Acerca de mi canalito. Nos vamos a ir para la parte de atrás. Digo, para... Sí, vamos a salirnos. Vamos a grabar ahora allá afuera. ¿Vale? No, no, no. Gracias por ver el video.